Bienvenido como siempre, lección de viernes, lección de viernes. Oiga, cuántos comentarios bonitos sobre su persona, sobre lo que la gente recibe cuando usted... Es verdad, es como tener una cátedra en casa. A lo abajo. ¿Eh? Yo digo que, siempre lo digo y lo repito, de verdad, es un gran honor. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, siguiendo con todo el asunto de los 500 años de La Habana, vamos a hablar de un barrio hoy, que es un barrio muy populoso, un barrio muy importante en Cuba, que es Marianao. Voy entonces a pedirle a las personas que están en el chat que jueguen con nosotros, que nos vayan dando datos, inclusive, de lo que usted va diciendo. Y si hay gente de Marianao, pues que ahora mismo estén en contacto con nosotros y también a través del 305-728-4860, cuando a esta hora de la noche tenemos en hogares, ahora mismo tenemos la cantidad exacta, 2788. Mire usted, qué buena conexión para hoy viernes. A ver, cuénteme. Chico, nadie sabe bien cuáles eran los primeros pobladores de la zona. Sí se sabe que había un cacique que se llamaba Yabahuanek. Yabahuanek era un cacique allí, después se fueron mezclando, los indios fueron diezmados, y le llamaban al lugar Mayanabo, Mayanabo. Así era. Porque estaba entre el río Mayanabo y el río Kibú y la costa. Entonces le llamaban lugar entre aguas. Eso quería decir Mayanabo. Mayanabo. Mayanabo era como le decían al río los indios. Los españoles le llamaban la chorrera. Era tú. Y entonces, cuando se manda a hacer por el capitán general de la isla, un acueducto, el acueducto de Usillo, que le dio agua a La Habana por más de dos siglos y medio, le pusieron al río, en homenaje al obispo de La Habana, Enrique Almendariz, era el obispo, Almendariz con I, pero se le llamó al río Almendariz. Y se le quedó el río Almendariz para toda la vida. Ok. Entonces, bueno, ya, eso fue el asentamiento. En 1719, se le dio permiso a un sacerdote, Francisco Sayas Bazán, no sé si sería familia o algún ascendente de Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, la madre de Luis Marillo, pero era Francisco Sayas Bazán. Este hombre se llevó a unos cuantos sacerdotes de distintas órdenes, dominicos, velemitas, y levantó un poblado. Pero duró siete años, se quemó horriblemente, en 1726 desapareció. Ah, ¿sí? Y entonces los pobladores se emigraron a distintas zonas. Una zona fue La Ceiba, donde es La Ceiba vendía, y otra fue hasta Los Positos. Mira eso. Marianao se hizo famoso porque en Los Positos había un manantial que alimentaba el río Kibú. Entonces, ese lugar dice que era, tenía un manantial de agua bueno para los males de estómago, para el agua de fin. ¿El Kibú? El Kibú, ahí como tú estás viendo. ¿Qué pasará? Sí. ¿Del que yo conocí? No, no, no. El que nosotros conocimos no tiene nada que ver con ese. Si tú te tomas un buche de Kibú hoy en día, no es que cremarte, que desintegra. ¿Kibú? Es una cosa pantosa. Ahí, claro, a lo largo de él empezó el detrimento, el abandono, a través de muchos, muchos, muchos años, y hoy en día en las riberas de Kibú hay barrios eminentemente marginales. No solo Los Positos y Cocosolos se fueron llenando de casa esa fecha con anuncios de refresco y eso, sino Zamora y La Corbata hoy en día, que es terrible. La Corbata, cómo no. Terrible lo que está en el marido. Ahora, por otra parte, hay una cosa muy interesante en Marianao, porque Marianao tiene varias instituciones que son de enorme importancia para la historia del país. Una de ellas fue, sin duda, bueno, culturalmente, en la tropicana, está ahí, lo que era la finganía en 1929, pero ya se va creando toda una serie de instituciones en la primera, en la segunda década de 1920 y pico, se crea el Colegio de Belén. El Colegio de Belén, que lo hizo la compañía de Jesús, los jesuitas, costó un millón y medio de pesos en aquella época. Es mucho dinero. Enorme cantidad de dinero. Se hizo, y ahí estudiaron gente ilustre, bueno, el presidente Fidel Castro estudió allí también, imagínate tú, estudiaba todo el mundo y su tía. Toda la gente es bien de La Habana y de todo el país. Había también la Escuela de San Alejandro, que es un monumento nacional a la cultura. El campamento de Colombia fue importantísimo. En el campamento de Colombia, desde que se crea, se empiezan a hacer cosas. El sabio Carlos J. Finley, allí hizo los experimentos que lo conducen a determinarle a la gente de la fiebre amarilla, que fue un logro mundial, que es gracias a un cubano. Ahí también estaba. Ahí nació en 1910 el Sama Lima, en el campamento de Colombia. Mira tú. O sea, hay una serie de cosas importantísimas en todo esto, pero gastronómicamente, tú y yo que somos amantes de la buena mesa. ¿Cómo no? El primer sándwich, dejamos el queso que se vendió en Cuba, se vendió en Mar del Ángel. Vaya, a queso no lo sabía nadie. Esos son los datos que me revientan. ¿Ves? Él te la trae pura, con un libro, te la abre, te la ojea, te dice, tocotoco, le dice presidente al dictador, pero en toda su, es decir, con toda esa ironía, ironía de, el presidente también estuvo ahí, ¿entiendes? No mal, pero, ¿el primer sándwich fue ahí? Fue ahí. No, se vendió ahí. ¿Dónde, Pidel? Frente al... Mira, ¿sabes dónde fue? Una cafetería, frente al gran cine. Yo no sé dónde... El Marianao, es que se llama... Ese después... Se llama la cafetería ahora. Pero también no fue eso, el Marianao se vendió el primer frozen que se comió en Cuba en Barquillo. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Estamos hablando de esto, no? Sí, ese frozen ese, bueno, primero que se vendió en Cuba, se vendió allí. Pero lo más lindo es que todavía existe la cafetería que se llama el frozen. ¿Allí? Sí. ¿Tiene que haber gente de Marianao? Sí, tiene que haber gente que sepa, en la calle 43 creo que es. ¿Eso es Cocosolo? En Cocosolo, ¿no? Bueno, Cocosolo todavía está en pie una de las primeras casonas que se hicieron en Marianao. Todavía existe. Denme línea, por favor, está sonando ese teléfono. Los Positos, había un fortín por allí, también que todavía las ruinas están allí, en Los Positos. Es impresionante, también había toda una serie de... Había 15 cines, contando el autocine. No había mayoría. Una pregunta, ¿había una frase para Marianao? Ciudad que progresa. Entonces, alguien me había dicho, alguien me dijo una vez, tú eres muy joven para saber esto, pero esa frase de Jallalía... Eso. ...viene de Marianao. Mira, el alcalde de Urube hizo cosas, pero cosas que... Alguna gente no acusa de que fueron cosméticas, porque de verdad que había... crecía la marginalidad. Ok. Pero cuando tú cruzas el puente de Mendares, de la calle 23, donde se difusca 23, coge a la derecha de la curva y 42 empieza hacia... hacia la quinta avenida, hacia abajo. Ahí estaba un monumento que decía, bienvenido a Marianao, ciudad que pobreza. Hay gente en línea, Apinelli, que a lo mejor hay algún vecino de Marianao. De Marianao. 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 ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted en este programa de viernes? Buenas noches, Carlos Lucho. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas felicidades por su programa. Gracias. Yo fui hace poco a Cuba y la parte de La Habana y Marianao, todo eso está destruido. Sí, ¿no? En muy malas condiciones. ¿Y dieron nada? Y era una ciudad... Muy bonita. Sí, bonita. Los parques y todas esas cosas. Los parques, todos lo han quitado, las matas lo han quitado, todo. Sí. Han acabado. No, está del ruido aquello, eso es muy lamentable verlo. Una de las cosas que también que parte el alma fue lo que hicieron con el Oriental Park. Sí. Era considerado el hipódromo más importante de América Latina. Aquí me está diciendo alguien, usted sabe que yo confío mucho en la gente que está con nosotros porque además producen. Claro. Para este show. Y alguien, aquí se llama Mandra, que dice, el primer gobernador americano vivía en Marianao donde está la academia de danza. Sí, porque ahí era escuela de danza. Ahora, hay dos escuelas de danza porque bueno, también Marianao se redujo en el 76, pero Marianao comprendía playa y la ceiba. Claro. ¿Entiendes? Ramosito desde el cuarteto de nosotros dice que vivía en alturas de Miramar. Era la ceiba. Hay una foto del hipódromo de aquella época. Míralo ahí. Míralo ahí. Para que todos lo vean. Que no solamente era carrera de caballo, ahí se celebró en 1915 la pelea del siglo entre Ben Johnson que era el campeón americano negro y es Willard que obligaron a Johnson a entregar la pelea. No querían que un negro fuera campeón de los pesos pasados. Ya. Y entonces el tipo fue a perder a Cuba. Coño. Hay una película formidable sobre eso que se llama La gran esperanza blanca y es sobre el hecho de la pelea de Ben Johnson en el hipódromo de Marianao. Tengo línea. Tengo línea aquí Pinel y que la gente quiere conversar con usted y además los piropos que tiene usted aquí tiene que leérselo usted mismo. Esto es una maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Alucho? Sí. Yo quiero que le preguntes a Pinel si él sabe de una localidad en Marianao que se llamaba La Sierra. La Sierra, claro. Ahí va la 30. ¿Tú no cogías la ruta 30 a la sierra? Sí, paraba. Pasaba por la avenida 19. Ah, se la puede. Por ahí. Sí, señor. Subía por la calle 30 hasta 41 de los lados donde estaba el Arenado. Eso es Marianao puro lo que vengo ahí. Sí, eso es Marianao puro. Se olvide de eso. Yo nací en maternidad obrera y me crié en la sierra. Es otra cosa en los hospitales. Toda la salud pública de Marianao era enorme. Alguien me está diciendo aquí, yo viví en Marianao y le tenía un... Era mucho miedo el que sentía por el hospital La Milagrosa. Ah, bueno, sí, era un... Una clínica. Ya, dice, no sé por qué lo está escribiendo aquí. Continúe, maestro. No, lo que te quiero decir es que el hipódromo alimentaba todo el barrio alrededor de él. Todo el mundo trabajaba allí. Y entonces, cuando... El hipódromo cerró en el 67. Ya. Hasta ese momento se mantuvo. Cuando cerró el hipódromo se quedó sin trabajo una gran cantidad de personas allí que fueron tratando de buscar trabajo en otros lugares y además de eso no eliminaron el juego porque los cerraron por el juego pero los caballos de los pura sangre de más importancia los mataron por la finca de Guillermo García y los tomaron como pie de cría. Esto es una imagen también del... Sí, como no. El hijo era súper famoso. Claro, claro, claro. Y entonces, todos los vecinos por ahí se quedaron sin trabajo. Algunas gentes soñaban. Yo recuerdo que en el barrio mío en la víbora había los muchachos en la esquina y iban en los años 62 o 60 por ahí todo el mundo era el niño y para el hipódromo va a ver la carrera de caballo. ¿Y qué lugar es este, Pinelli? El Gran Casino Nacional. Ahí empezó el... Bueno, ahí contratan el conjunto casino que por eso se llama así. El conjunto casino vino de Cesteto Miquito pero cuando ya lo contrata cuando la renovación es que está el de Arsenio y ellos se vuelven en conjunto y le ponen casino porque el casino nacional los contrata a ellos para que sean. esa es la fuente que el casino nacional se trasladó después a Tropicana y es la fuente famosa de Tropicana. Ah, mira tú. Esa es la fuente y tiene a la bailarina al lado. Maestro, no sé si tiene tiempo usted en algún momento de poder leer el chat. Solo le voy a dar una probadita del cariño que le expresa al público y el agradecimiento por este segmento como Pinelli es una enciclopedia este segmento es lo mejor que tiene el programa ahora sí llegó el que tiene que llegar me gusta mucho la participación de Pinelli son muchos pero muchos comentarios. A ellos y a ti también que me dan la oportunidad y les digo algo y les digo algo me parece que hay mucha información en el chat que se puede utilizar para producir hay muchas personas que están mandando datos y me encantaría después que la producción pues tomara de aquí porque hay muchos datos que pueden ser temáticas de cualquier programa. Mira, hay un dato interesantísimo también pero casi no nacional es para hacer un programa sobre el casino solo porque ahí fue el que debutó la orquesta con Miguelito Valdés donde primero se le canta un número a Arsenio Rodríguez todas estas cosas pasaron allí en la orquesta Casino de la Playa que se llama así por el casino nacional también pero una cosa importante 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 Baleanao es la región de La Habana o sea de la provincia donde más elevado número hay de creyentes en la regla de Hocha y el palo de monte hay más de 55 gobalados que viven en Marianao hay si hay tres tres y por qué usted es decir hay algún motivo yo creo que porque se concentró hay gente humilde trabajadores mestizos y hay tres juegos vacuaz importantes en Marianao cuántos datos no no es una cosa Marianao es una ciudad y acaban de mandar por el chat algo a mí me encanta yo no leo mucho esto pero cuando estoy con usted ve que estoy aquí acaban de meter un disparo aquí que quiero decírselo dice pastora ponme ponme como si fuera un sofá dice aquí Carlucho dile que mi tía ella se llama Sumer dile que mi tía era del pre de la víbora y dice que las chicas iban a verlo jugar a él basquetbol al patio un tumbador lo que tengo aquí no solo un conocedor un ladrón de corazones me lo imagino con aquella bola en el pre de la víbora echándola de tres ran y virándose al público lebrón pinelli oye el próximo programa si ha habido una cosa tú sabes que en la víbora bueno vamos a ir para la víbora no 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 el próximo programa tiene que ser de la víbora la víbora el próximo programa tiene que ser de la víbora y hacemos un recorrido por todos los barrios porque me parece que es un tema que a la gente le encanta como no además mira es importante yo siempre digo que nosotros nadie sabe bien hacia donde va si no sabe de donde viene que lindo y la historia de Cuba hay que conocerla eso es una obligación de todos los cubanos para no perder la cubanidad es cierto porque fíjate que Miami tiene un mérito que poca gente la ha reconocido y no son cosas triviales Miami es el depositario del sabor nacional de la gastronomía cubana que lindo cuando en Cuba se perdió la sazón cuando en Cuba se perdió yo me acuerdo una vez que yo vine y fui a un lugar que se llamaba Ayestaran si estaba en la 27 calle ahí mis hijos estaban ensayando en The Place como no y entonces Anita dice vamos a buscar algo comido yo vamos y yo digo coño tocinillo del cielo mira que hace tiempo y cuando viene uno cuando dice así yo dije cerrar los ojos y era niño otra vez si es verdad porque se conservó el sabor platos que desaparecieron porque se cometió la estupidez suprema de normar las cosas entonces tú decías picadillo tanto de carne tanto de salsa de tomate tanto de cebolla porque tú quieres que la comida sepa igual en todos lados claro entonces aquí se conservó eso y gracias a eso a los paladales en La Habana que tú el conocedor entra y dice Miami claro Miami hasta tajón claro y es depositario del sabor nacional gracias vamos para la víbora en el próximo vamos para la víbora de la víbora